El Consejo Nacional de Universidades, CNU, presentó sus acciones y las que sus universidades miembros realizarán esta semana, entre el 13 al 19 de febrero. Con el objetivo de promover una cultura de evaluación para el aprendizaje, a partir de un enfoque formativo y cualitativo desde los distintos espacios de aprendizaje, el CNU desarrolla el primer taller de implementación del Sistema Nacional de Evaluación para los Aprendizajes. Este taller se está desarrollando en la Universidad Nacional Politécnica los días 14 y 15 de febrero. El jueves 16 de febrero, el CNU realizará su sesión ordinaria número 2 en modalidad virtual, y entre los puntos de agenda se destaca el análisis y la reflexión de los desafíos y perspectivas de la educación superior nicaragüense. UNAM León, en el marco de la campaña Verde que te quiero verde, hoy martes 14 de febrero, realiza taller dirigido a 100 protagonistas mieleros y ajonjoliceros del municipio de León. Este taller es impartido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El miércoles 15 de febrero, como parte del Programa de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz, la UNAM León, participará en visitas de presencia directa para abordar con los adolescentes, jóvenes y sus familiares los mecanismos de prevención del riesgo e identificar alertas tempranas. El viernes 17 de febrero, desarrollará conferencia de prensa para la publicación de resultados de la admisión del nuevo ingreso 2023. UNAM Managua, el lunes 13 de febrero, en un ambiente de seguridad y tranquilidad, estudiantes de nuevo ingreso iniciaron su formación profesional con el curso de introducción a los desempeños ciudadanos y profesionales. En el recinto universitario Rubén Darío y en cada una de las Faren, los estudiantes fueron recibidos por la dirigencia de UNEN y por autoridades académicas y administrativas. Del 13 al 15 de febrero, autoridades académicas de la UNAM Managua desarrollarán sesión de trabajo con el doctor Elmobel, rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de definir las acciones de colaboración para la formación de posgrado en Derecho Internacional, Patrimonio Cultural, Maestrías en Integración, Comercio Internacional, entre otros. Para Noticias 12, Gloria Campos.